Muy bien, en el video pasado te comentaba que nuestro cerebro y nuestros procesos mentales no están adecuados ya a la realidad del tiempo en el cual estamos viviendo. Es decir, estamos procesando los pensamientos y nuestro actuar con modelos obsoletos. Es algo muy semejante a lo que pasaría si un pianista intenta procesar mentalmente los movimientos de sus dedos. ¿Qué pasaría? No podría interpretar la pieza musical. Sería torpe. No lo podría hacer. ¿Por qué? Porque es a otra velocidad como sus manos y sus dedos reaccionan ante lo ya aprendido que está en el subconsciente. Nuestro subconsciente se mueve a otra velocidad, reacciona a otra velocidad, vive en otra velocidad o en otra revolución, a otras revoluciones. Que lamenten. Hoy en día queremos procesar la información, las ventanas al cúmulo de información que hay, por ejemplo, en Internet, con un sistema obsoleto. Y aparte queremos llevar a cabo nuestras labores cotidianas del día. Obviamente no podemos hacerlo. Y cada vez se complica más. Tú date cuenta nada más. Sal en la mañana y fíjate en el andar de todos. Todos con prisa. Todos. Prácticamente todos. ¿Por qué? Por esto que te digo. Porque estamos tratando de procesar la actual realidad con un sistema obsoleto. En videos pasados te decía que ahí es donde entra en acción nuestro segundo cerebro. El cual corre a otra velocidad. El cual procesa la información a otra velocidad. Y el cual tiene mucho, mucho mayor capacidad que este. No en cuanto a ciertas funciones. Pero en cuanto a procesamiento y almacenamiento. Aquí está. En el área abdominal. Hay estudios muy ricos. Muy, muy, muy ricos. En particular los del profesor Michael Herschel. De la Universidad de Columbia, Nueva York. Nada más, por ejemplo. Sabes que en los intestinos, en el área abdominal, en el segundo cerebro. Se produce el 95% de la serotonina. El otro 5% en el cerebro. La serotonina es uno de los neurotransmisores. Que está implicado en una gran cantidad de funciones biológicas. Desde regulación de apetito, sueño, estados de ánimo. Digamos que es una de las estrellas de los neurotransmisores. Bueno, el 95% se procesa, se genera en nuestro abdomen. El otro 5% en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con el masaje touch? Traer el giro de este centro energético a su centro, a donde debe de estar. Para que generemos nosotros, para que revolucionemos la velocidad idónea para poder procesar la realidad actual. Esto es el masaje touch. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Para que te avisemos cuando suba el siguiente video con lo que te quiero compartir.